La Comisión Instructora del Congreso Local desechó la demanda del juicio de revocación de mandato contra el presidente municipal de Huamustitlán, Mario García Flores, debido a que las partes denunciantes no ratificaron toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.